Chalo Malehem, Chalo Malehem, este Rafael, vamos a darle un videíto interesante de qué es el verdadero conocimiento y qué es la verdadera fe. De eso vamos a hablar hoy, de qué es el verdadero conocimiento y de qué es la verdadera fe. Eso es lo que vamos a mencionar hoy y espero que este vídeo nos ayude a todos para nuestro diario vivir. Estoy aquí esperando que se conecte más personas, también estoy compartiendo el vídeo ahora en la otra en los diferentes grupos. So, hoy vamos a hablar de eso, qué es la verdadera fe, qué es el verdadero conocimiento. La razón, cómo podemos parar los sufrimientos o los problemas es a través de la fe y del verdadero conocimiento. Es bueno conocer muchas cosas, cosas, pero sí tenemos el verdadero conocimiento, el verdadero entendimiento. Vamos a poder pasar los obstáculos, las pruebas, los problemas o las situaciones que tenemos en el camino. Así es, cómo podemos pasar los problemas con la verdadera fe y el verdadero conocimiento. Perdónen que esté como lento, pero que estoy compartiendo el vídeo mientras hablo, para empezar en si el Shibur en vivo pronto, pues ya está en vivo, pero para empezar a hablar ya. So, lo que vamos a hablar hoy es la verdadera fe y el verdadero conocimiento. Vamos a darle, me quedan tres grupos más para darle share, compartir y empezamos. So, a todos los que están viéndolo, por favor compartan el vídeo. Se lo voy a agradecer. Gracias por la paciencia, por esperar, saludos, alejes a todos. Vamos a ver por aquí quién nos está viendo. Por aquí nos está viendo a Ana, Chalón, a Erika, Chalón, a Liliana, a Marca, a Ángel de Puerto Rico, Chalón. ¿Quién más? Vamos a ver, vamos a empezar, vamos a ver qué dice, vamos a empezar con el tema del agradecimiento, con el tema de ver las bendiciones que tenemos en nuestra vida y muchas, muchas veces, todas las veces, cuando tenemos obstáculos o situaciones y perdemos el control es por algo bien sencillo. Falta de conocimiento y falta de fe. Por la falta de fe, cuando tenemos problemas es que no desesperamos. Si tuviéramos fe, estuviésemos más tranquilos y la vida fuera un poquito más relajada y ahora vamos a hablar del tema. Ok, cuenta el Talmud, tratado de de Yomá, cuenta la Gemara, tratado de de Yomá, que que cuenta, vamos allá, que aunque la serpiente coma todas las delicias del mundo, el sabor que siente es siempre a tierra o a polvo. No importa lo que la serpiente coma, siempre va a sentir en lo que coma tierra o polvo. ¿Qué podemos aprender de eso nosotros y qué tiene que ver eso con el agradecimiento? No podemos ser como la serpiente. ¿Por qué? Porque por más delicias que tengamos, más bendiciones que tengamos en nuestra vida, ¿qué pasa? Si somos como la serpiente, todo sabe siempre a polvo o a tierra. Pero si siempre vemos lo que tenemos, las cosas que damos por sentado, que no nos damos ni de cuenta de que tenemos, van a ser bendiciones. Pero si somos como la serpiente, que la serpiente, ¿qué fue lo que pasó en Génesis? Que Hashem la maldijo, que te arrastrarás por el polvo de la tierra. Si somos como ella, Dios libre de que todo lo que tenemos nos sabe a polvo o a tierra, no vemos las bendiciones. Pero si vemos todo como bendiciones y no nos fijamos en lo que nos falta, sino en lo que tenemos, todo va a cambiar a nuestro alrededor. Tenemos que ver lo que tenemos y no lo que nos falta. Lo que nos falta es algo que tenemos que trabajar para tenerlo con oración, con mucho esfuerzo. Pero mientras no lo tengamos, no podemos estar en desespero o en amargura. Hay que ser agradecidos. Ahora vamos a empezar. La falta de fe. ¿Qué pasa cuando no tienes falta de fe? Pasa una cosa que podemos creer que no es tan malo tener la falta de fe, pero sí. Es algo bien malo. ¿Y qué pasa cuando no tenemos falta de fe? La bendición y la abundancia que Hashem tiene para nosotros paran. Todo lo que Hashem tiene para nosotros con falta de fe automáticamente paran de llegar. Ahora pregunta por qué. ¿Por qué con la falta de fe paramos la abundancia o las bendiciones que tiene Hashem para nosotros? Lo que Hashem nos quiere dar. ¿Por qué con la falta de fe esto sucede? Como hemos aprendido ya muchas veces, que con la oración de la forma correcta podemos recibir la abundancia. ¿Y qué me refiero a oración de la forma correcta? Yendo de un creador del universo, pidiéndole las cosas como un regalo gratuito porque no merecemos nada. Si vamos de la forma correcta, donde Hashem, a pedir lo que nos hace falta, vamos bien. Y ahí podemos recibir la abundancia. Pero cuando no hay fe, ¿qué pasa? El habla está en exilio. ¿Y qué pasa si el habla está en exilio? Sin habla, eso pasa cuando le tratamos de hablar a Hashem o tratamos de pedirle algo a Hashem y no nos salen palabras. Estamos mudos, no sabemos cómo expresarnos. Pues eso es, no sabemos, pero es una falta. Dice nuestro sabio que es una falta de fe. Porque si tuviésemos fe que el creador del universo, nosotros pidiendo lo que necesitamos, él no nos va a otorgar. Nada nos impide abrir la boca a pedirle a Hashem lo que necesitamos. Pero como tenemos falta de fe, no hablamos. El habla está en exilio y no baja la abundancia. Con fe vamos a pedirle a Hashem lo que necesitamos. Todas las tribulaciones o problemas que tenemos o las carencias que nosotros sentimos, ¿qué es? Nos preguntamos, a veces nos preguntamos, ¿por qué tengo tantas tribulaciones o por qué tengo tantos problemas? ¿Qué pasa? ¿Son causas de qué? Ahora es que vamos a entrar en el verdadero conocimiento. Como día, a veces queremos aprender muchas cosas. Ejemplo, ¿qué cosas a la gente le interesan? Las cosas de la cabalada, los ángeles, la sefirot. ¿Qué pasa si uno hace esto? ¿Qué pasa si hay vida después de la muerte? ¿Qué reencarnaciones eran en el pasado? Todo ese tipo de cosas a las personas. Por alguna cosa en específico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos sentimos así? Porque nos falta el verdadero conocimiento. Es bueno aprender todas esas cosas que mencioné. Pero lo primordial que tenemos que aprender y enfocarnos en desarrollar esta destreza es en la fe y en el verdadero conocimiento. ¿Y qué es? Y ahora sí me pregunta. ¿Qué es el verdadero conocimiento? Ya mismo la voy a contestar. Porque si tuviéramos verdadero conocimiento de que todas las carencias y todos los problemas que Hashem está con nosotros y que Él puede solucionarlo, tendríamos paz. Voy a repetir. A ver si esto entra bien dentro de nuestra mente. Todas las tribulaciones o las carencias o los problemas que sentimos o la falta de que nos hace falta algo que no tenemos. Es falta de conocimiento. Por lo cual nos sentimos así. Porque si tuviéramos el verdadero conocimiento de que Hashem está con nosotros, que Él nos provee o que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nuestros problemas sí tienen solución a través de la plegaria, tendríamos paz. Estuviésemos tranquilos confiando en el Creador del Universo que puede hacer lo que nosotros ya no podemos hacer. Y falta de conocimiento no es sino lo que mencioné al principio. Una falta de fe. La falta de conocimiento, de entender que el problema o la tribulación o la situación o lo que está pasando tiene solución a través de la plegaria, de hablarles a Hashem y que Hashem lo puede resolver todo. Se llama falta de fe. Falta de conocimiento es igual a falta de fe. Me dice que estamos en una clase matemática. Falta de conocimiento es igual a falta de fe. Porque si tuviésemos fe, nos quedamos tranquilos. Pero cuando no tenemos fe, se nos va el conocimiento y perdemos todo y perdemos el control. Nos desesperamos porque no tenemos fe en el Creador del Universo. Por eso, cuando la fe es buena y cuando estamos firmes en la fe, creyendo en Hashem, todo dolor desaparece. Ah, pero me vas a decir, pero si yo tengo estos problemas, ¿cómo es que el dolor se me va a desaparecer si yo tengo fe? Yo tengo fe. ¿Cómo sabemos si tenemos fe? Y esto es un nivel bien grande espiritual. Mucha gente está subiendo en él, pero para llegar al nivel muy alto todavía nos falta mucho. Cuando hay algún problema, nos quedamos tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos fe que el Creador del Universo nos lo mandó y que va a tener solución. ¿Y por qué desaparecen todos los sufrimientos si tenemos fe? Porque sabemos que Dios está con nosotros y que todo viene de él. No hay nada fuera de él. Si creemos eso, que todo viene de Dios y que no hay nada fuera de él, no hay sufrimiento, no hay desespero, no hay tribulaciones, no hay tristeza, no hay depresión. Vamos a estar todo el día alegre y confiado en él. Pero si no hay falta de fe, viene todo eso que lo voy a repetir de nuevo. Depresión, tristeza, desespero. Pero un montón de tipos de cosas que llegan a través después de todas esas cosas que nos llegó por la falta de fe. Es una clase que mucha gente que la puede escuchar puede decir, ah, pero si yo lo sabía, lo podemos saber. Todos lo sabemos, que todo proviene de él. Y todos sabemos lo que es fe. Pero ponerlo en práctica es el nivel más elevado espiritual que un ser humano puede llegar. El nivel espiritual que un ser humano, más alto que el ser humano puede llegar, es tener fe completa en el Creador del Universo. Y ahí es que vas a desarrollar todo tu intelecto, todas tus capacidades, todo se va a desarrollar al máximo porque tienes fe completa en Hashem y nada te va a deprimir, nada te va a poner en tristeza, nada te va a desesperar. No vas a perder tu estado de ánimo, siempre vas a estar alegre con la fe completa en el Creador del Universo. Y como dije en la historia al principio, en la comparación de la serpiente, tenemos que ver lo que tenemos y no lo que nos falta. ¿Por qué hay que ver lo que tenemos y no lo que nos falta? Porque por ahí entra una cosa que uno le llaman el Satán, uno le llaman la malinquinación, uno le llaman el Diablo, que no se llama Diablo. Es un ángel que está encargado de una función. Hashem lo creó, una función. Y cuando comenzamos a ver lo que nos falta y no lo que tenemos, este ángel empieza a poner en nuestra cabeza, como los muñequitos, que había un ángel bueno en un lado y un ángel malo en un lado, pues empieza a ponerte cosas en la mente a dudar de Hashem. Y por ahí esa falta de fe va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que pierdes el control y estás en depresión, no quieres salir de tu casa, no soportas los problemas, te quieres suicidar, no aguantas la presión, tienes problemas con todas las personas a tu alrededor. Pero si vemos lo que tenemos y vemos cada bendición, cada regalo, cada alegría, nos fijamos en cada detalle de bendiciones que nos da el Creador del Universo en cada momento, como en la que estás ahora mismo viendo este video. Estás vivo. Eso es suficiente para bailar, que estás vivo. So, si tenemos, si vemos lo que tenemos, vamos a ver los milagros, las maravillas y las salvaciones que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y ha hecho y hará. So, esa es la verdadera fe y ese es el verdadero conocimiento. Por más que creamos que sabemos mucho, y eso es una característica de arrogancia, creer que lo sabemos todo, el día que entendamos que no sabemos nada, que tenemos tanto por aprender, ahí que se nos va a expandir el conocimiento y vamos a empezar a tener lo que es un verdadero conocimiento, de conocer los caminos de Hashem. Y si piensas, ay, esto es un nivel básico la fe, es un nivel básico que si no lo desarrollas, no vas a llegar ni a mitad del camino, porque la vida es una vida que va a haber situaciones que hay que pasar, hay que triunfar, van a haber caídas y van a haber subidas, pero con la fe y el verdadero conocimiento puede uno llegar a donde quiera. Tener el conocimiento y la fe, los dos van unidos y Hashem nos va a bendecir, Hashem nos va a traer abundancia, se van a abrir las puertas de los cielos, que Hashem bendiga a todos ustedes, que Hashem le dé bendiciones, felicidad, salud, alegría a ustedes, a sus familiares y que les concedan las peticiones de todo su corazón. Y tenemos que, como dije al principio, si tenemos fe en el Creador del Universo, que Él sí puede resolver el problema, que Él sí nos puede dar las bendiciones, el habla no está en exilio. Y si el habla no está en exilio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar con Hashem todo sin parar, todo. Vamos a estar todo el día pidiéndoles a Hashem, ayúdame a Hashem, necesito esto, necesito que me ayuden en esto, ¿por qué me va a pasar esto? Háblame Hashem, ayúdame a ver tu señal, ayúdame a ver por qué caigo aquí, que tengo que mejorar, cómo soy mejor persona, cómo soy mejor padre, hijo, esposo. Todo eso lo vamos a hablar con Hashem y vamos a pedirle todo a Él, porque confiamos y tenemos fe en Él y tenemos el conocimiento de que Él es el que lo provee todo y el que nos puede ayudar en cada situación. Sacu Baruch, buenas noches, vamos a ver por aquí quien más nos vive, por aquí nos está yendo Jessica, a Rafael, Shalom, Shirley, a Rivka, a Rosa, a Ronald, a Dolores, a Daniel, Shalom, a Gerardo, a Marca, ¿Qué pasó, princesita? ¿Quién necesita ayuda en algo? No. ¿No? ¿Vas a decir hola? No. Cuando abuela vea el video tú te vea. Ay. Ay. So, vamos a hacer un resumen rapidito. ¿Qué pasó, Ilana? ¿Vas a decirle a hola abuela? Hola abuela. Vamos, vayasen por ahí a jugar, ya mismo. Ok, vamos a repasar. Vamos a ver lo que tenemos y no nos vamos a fijar en lo que nos falta. Solamente nos vamos a fijar en lo que nos falta para pedírselo a Hashem. No para deprimirnos ni ponernos en tristeza porque no tenemos algo. Vamos a usar lo que tenemos como motivación para estar alegre, para ser agradecido y vamos a estar bien. Y el verdadero conocimiento es saber que el creador del universo tiene todas las herramientas para salvarte, para ayudarte. Y si tenemos ese conocimiento, vamos a estar tan tranquilos y vamos a tener una fe plena en Él de que Él nos puede salvar. Ahí resumí todo lo que dije en esas palabras. A Saco Baruch, buenas noches. Gracias a todos por vernos. Vamos a ganar un ratito para vernos. Por favor, compartan el video del Enshare. Y el conocimiento más grande es saber esto. No importa lo que diga cualquiera. Este es el conocimiento más grande porque cuando tienes este conocimiento se van a abrir las puertas de todo tipo de bendiciones en tu vida. A Saco Baruch, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.